Paz y bien a toda la gente linda de San José de Chiquito. Es así como usted decía, si nos recordamos el 19 de marzo celebramos la fiesta de nuestro Santo Patrono San José. Por lo tanto, nosotros en la parroquia hemos querido iniciar el día de ayer la treintena San José. Estos 30 días en preparación a la fiesta de nuestro Santo Patrono. Por lo tanto, queremos invitar a todas las familias que puedan acercarse a nuestra casa de oración en el templo. Nuevo Amanecer, para que puedan inscribirse, para que puedan anotarse en un cuaderno, para que nuestro Patrono San José pueda visitar su familia. Así que invitamos a todas las familias a que puedan anotarse. Les doy un ejemplo, ayer ya recibió una familia la imagen del Santo Patrono y ya está en la familia. Le entregamos a la familia una oración, un manual para que puedan rezar juntos en familia, para que el Santo Patrono también pueda bendecir su hogar en este tiempo de dificultades que estamos pasando. Luego, esa familia tiene que traer el día de hoy. Hoy recibe la segunda familia. Así que los invitamos a ustedes para que puedan recibir en estos 30 días un día a San José. Hermana, esto ya empezó desde ayer en la noche, ¿no? Sí, ayer en la noche empezó, es así como usted dice, anoche ya empezó, ya empezó el primer día. Y ayer también hemos iniciado el rezo del Santo Rosario a las 7 de la noche. Seguidamente del Santo Rosario iniciamos la oración de la treintena y a las 7 y media tenemos la oración de la Santa Misa. Finalizando la Santa Misa, el sacerdote hace la entrega de la imagen de San José y hace una bendición especial por la familia. Las familias que quieran participar de esta treintena, que sé, usted dice, madre, ¿cómo deben inscribirse? ¿Dónde deben inscribirse para participar de esta acción que están haciendo ustedes? Pueden acercarse al Templo Nuevo Amanecer a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. La Secretaria Guadalupe ahí va a estar anotando. O también, si usted ve a una de las madrecitas caminando, usted acérquese, pregunte, que nosotros le vamos a dar más información y lo podemos inscribir también.